Esta semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recibió todo tipo de críticas por decir esto. Nos tienen adoloridos porque no hemos logrado que mejoren, sino que han empeorado respecto al año anterior, que es el homicidio. En Bogotá ha crecido el 1%, en Kennedy el 4%. Hay temas de criminalidad. Yo no quiero estigmatizar ni más faltado a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadrito. No es la primera vez que la alcaldesa hace comentarios xenofóbicos durante esta pandemia. Porque no podemos pagar el arriendo, no se los estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Qué pena que no les podemos pagar eso. Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Como candidata a la vicepresidencia y a la alcaldía, López también solía hablar sobre venezolanos, pero con otro tono. Hoy tenemos a un millón de venezolanos, tenemos que aprender a tener solidaridad, a generar más oportunidades para todos. El que la haga la paga, no importa de dónde sea, pero tenemos que tener solidaridad y respeto y no permitir que se dispare la xenofobia. Este es el análisis arbitrario de la mesa de centro plegable. Una tentación típica de los gobernantes es echarle la culpa a los extranjeros de cualquier problema. Hoy tenemos muchos expertos en ese arte. Con sus palabras de esta semana, la alcaldesa Claudia López le da cuerda a una peligrosa narrativa contra los venezolanos en este país. La ley colombiana prevé la deportación de quienes cometen delitos en Colombia. Esa ley no es xenófoba, es lógica. Pedir que se aplique tampoco es xenofobia. López niega que su comentario sea xenófobo. Y así suele pasar. La xenofobia se niega mientras se exhibe. La alcaldesa pone el foco en la relación entre los indicadores de seguridad y la presencia de venezolanos en la ciudad. Pero la verdad es que ni la inseguridad llegó con los venezolanos, ni los venezolanos son los protagonistas de la inseguridad. Según distintas fuentes, en Colombia hay aproximadamente 1,7 millones de venezolanos. El 3,2% de los delitos presuntamente cometidos en Colombia serían responsabilidad de venezolanos. Y los venezolanos privados de la libertad equivalen al 0,08% del total de venezolanos en Colombia. Más allá de las cifras, es cierto que hay venezolanos involucrados en delitos, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad. Es por eso que muchos habitantes de la localidad de Kennedy aplaudieron las palabras de López. Tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí, al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido. Pero al que venga a delinquir, deberíamos deportarlo sin contemplación. Y eso tiene que trabajar. Claudia López no es una opinadora cualquiera y usar su megáfono para alimentar esa indignación solo empeora las cosas. Señalar a los venezolanos no resuelve los problemas de criminalidad, pero sí estigmatiza a una población frágil y expuesta. Y le echa gasolina a las tensiones que ya existen entre la gente. De hecho, después de este episodio, el barómetro de xenofobia registró un aumento inmediato de mensajes de odio contra venezolanos en redes sociales. Durante la pandemia, la alcaldesa ha demostrado su liderazgo, pero también la capacidad que tiene para señalar a otros responsables y mover el foco de la conversación. Entonces, ahora resulta que la inseguridad en Bogotá es responsabilidad de Migración Colombia. Es decir, a nueve meses de la pandemia, la alcaldesa parece tener muy claro este protocolo. Hola, buenas tardes a todos. Acuérdese de lavarse las manos. Ya voy por mi sexta lavada de manos más o menos hoy en el día. Aquí, al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir, deberíamos deportarlo sin contemplación.